Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer Y hemos estado dialogando durante todos estos últimos programas El enfrentamiento sistemático que estuvo la Iglesia en los siglos IV y V Contra el paganismo, aquellos autores que de manera sistemática se opusieron a la Iglesia Y hemos estado desarrollando el tema con ustedes de Celso Con su obra Discurso Verdadero Y luego estuvimos hablando del tema de la oposición que tuvo el emperador Juliano la Apóstata Que se opuso y aplicó con su obra contra Galileos Y también hemos dialogado con todos ustedes sobre la postura de Porfirio Que también estuvo en contra de manera sistemática de la Iglesia Y en el último programa habíamos comenzado a dialogar con todos ustedes El enfrentamiento que tuvo San Ambrosio de Milán Con Sigmaco, uno de los jurisconsultos y senador de aquella época del Imperio Romano Que se opuso rotundamente a que fuera demolido el altar de la victoria que se encontraba en el Senado de Roma San Ambrosio como Sigmaco eran miembros de una familia aristocrática romana No se distancian para nada de la gran tradición de la Ulve Pero rompe abiertamente con la idea de que su grandeza Esté unida inexorablemente a los dioses paganos Ambrosio rebate esta teoría de Sigmaco De que la protección de los dioses que han hecho grande a Roma Al contrario, demuestra con ejemplo concreto Como los dioses no han protegido para nada a Roma Y puso la amenaza de Aníbal La invasión de los Zenones Que los dioses más que protegerla La han abandonado en muchas ocasiones Y no la han librado Ni de los escándalos de los emperadores paganos Ni de los ataques de los pueblos bárbaros Solo gracias al cristianismo Ha sido capaz de descubrir Su grandeza para la historia Con esta estupenda perspicacia Se centra el arzobispo En los tres puntos centrales Por lo que aboga El discurso de Sigmaco Primero la reclamación por parte de Roma De sus antiguos cultos La devolución a sacerdotes Y vestales de sus privilegios El reproche De que la carestía del año anterior Haya sido provocada Por la retirada de esas ayudas Ambrosio hace uso De los recursos retóricos y dialécticos De la época Lleno de dramatismo Que consiste en hacer comparecer En persona A la ciudad de Roma Mientras La Roma de Sigmaco Aseguraba que En razón de su edad venerable Un cambio de fe Sería demasiado tardío Y vergonzoso Lo de Ambrosio A pesar de su edad avanzada No se avergüenza De su conversión Roma No se avergüenza De su conversión Porque nunca nadie Es demasiado anciano Para aprender Y mejorar Cita No me avergüenzo De haberme convertido En una anciana Junto con todo El orbe de la tierra Es una verdad Indiscutible Que uno no es nunca Demasiado viejo Para aprender Debería avergonzarse La vejez Que no puede Mejorar Jamás No debe Encomiarse La madurez En años Sino La de las costumbres No tiene Nada de vergonzoso Convertirse A algo mejor Antes tenía Una sola casa Común Con los bárbaros No conocer a Dios El conservadurismo Pagano Vestustos Anciano Que impide La evolución De la humanidad Auciona La verdad Cada vez más Luminosa Y completa El obispo Opone al cristianismo Como un fermento De renovación Religiosa Y un símbolo De progreso Por tanto El cristianismo Ha venido A engrandecer A Roma No la ha venido A disminuir Ni a perder Su prestigio Que tenía antes Emplea La comparación Del universo La naturaleza La historia Y la vida humana Así como En todos ellos No hay lugar Para el reposo Sino un sucesivo Desarrollo En el que siempre Está vigente La ley creativa En el desarrollo De la humanidad Se da también Esta evolución Hacia lo mejor Todos buscamos Siempre lo mejor Avanzar Y la seguridad De lo que Es mejor Y en qué consiste La meta Del desarrollo No hay que buscar En la tradición Como propone Sigmaco Sino en la revelación Que viene de Dios Es imposible Afirma Sigmaco Llegar a un misterio Tan sublime Como Dios Por un solo camino Lo que ustedes No conocen Lo hemos conocido Nosotros A través de la voz De Dios Y lo que ustedes Buscan Por medio De sus posiciones Nosotros Lo hemos experimentado De la sabiduría Y verdad Del Dios mismo Dice Senambrosio Ambrosio puso El acento En la revelación No tanto Para convencer A Sigmaco Sino para ganar Al emperador Y así Oponiendo Sus posiciones Paganas A la seguridad Cristiana Podía descalificar Las tolerancias Que pedían Los aristócratas Romanos En este debate Se ventilaban Dos cuestiones Fundamentales De una parte La línea Política Religiosa Imperial Pero también Y sobre todo Los conceptos De Dios Y el concepto De Dios De la historia Ambrosio Sustituye Lo que en el pasado Se había mostrado Aparentemente Ventajoso Por lo nuevo Contenido El contenido De la revelación Esto último Destronaba A los viejos Dioses Que se ocupaban Solo De una parte De la realidad De cada uno Y mostraba Cómo la fe Ofrecía La suprema Unidad Que buscaban Los diferentes Culpos Sin poder Lograrla La religión Cristiana Que tiene su origen Y su fuerza Y su fuerza En la revelación Divina No se deja Equiparar Y mucho menos Encerrar En el panteón Romano Junto con Los demás Junto con Las demás Religiones Paganas Como había Pretendido Juliano Y ahora Buscaba Simaco Ambrosio Por tanto Vio con Claridad Que esta controversia Estaba en juego Todo el antagonismo Entre las dos visiones Del mundo La cristiana Y la pagana Por eso Seguramente Volvería Sobre el tema De un modo Más sistemático En su obra De sacramento Generaciones Silve de filosofía Del cual Tenemos noticias Solamente a través De San Agustín En una de sus cartas Que lo escribió Para salir al paso De la pretensión Pagana De reducir a Cristo A un mero maestro De sabiduría Una realidad Que ahora Se repropone Nuevamente Con la teología De la diversidad De religiones Una corriente Moderna De la teología Que quiere Colocar a Jesús Como un maestro Más de filosofía Como ya se planteaba En la iglesia Primitiva Por tanto San Ambrosio Escribe Dice San Agustín De San Ambrosio Escribió Con suma Diligencia Y amplitó Estos libros Contra algunos Ignorantes Y soberbios Que aseguraban Que el Señor Aprovechó Los libros De Platón Ambrosio En su escrito Expone Ante los ojos Del emperador El contraste Entre las exigencias De una religión Que pretende Vivir a costa Del estado Exigiendo La restitución De estatuas Riquezas Adornos Y privilegios A templos Vestales Y sacerdote Y los frutos Y los frutos Aportados Por el cristianismo Alimentando A los pobres Rescatando A los cautivos Sin recibir Ningún centavo Del erario Público Los cristianos Lo hacían Por pura Caratidad Por agape Por pura Iniciativa Sin esperar Ningún tipo De recompensa En cambio Los paganos Exigían Todos estos Privilegios Para poder Sostenerse Como una religión Del estado Finalmente No deja pasar Por alto La terrorífica Cortina De humo Que simmacolanza En su informe Sobre la bruna Del año 383 O poniendo Informaciones Análogas Pero de signo Contrario Ambrosio Dice Sin embargo Sabemos que Incluso El año pasado La mayor Parte de las Provincias Recogió Una cosecha Sobreabundante Y que voy A decir De las calias Que fueron Extraordinariamente Fértiles La provincia De la panonia Ha vendido El trigo Que no había Sembrado Y la segunda Recia Ha experimentado La envidia Por la fertilidad La luguria Y la venecia Se han abastecido Ellas mismas Por el otoño Por tanto Ambrosio Niega Rotundamente Lo que sostiene Simmacol De que La hambruna Se debe A que Ha perdido Roma La protección De los dioses Paganos En cambio Ambrosio Sostiene De Con datos De la economía De aquella época Que Dios Lo ha seguido Protegiendo Pero ahora El Dios Padre De Jesucristo Seguiremos Dialogando Con todos ustedes Hermanos y hermanas Sobre este tema En el próximo segmento Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres de la iglesia De ayer Por Televida El canal De la familia Y estamos dialogando Con todos ustedes Mis hermanos y mis hermanas El enfrentamiento Que Tuvo El El gran Era uno de los padres de la iglesia San Ambrosio De Milán Con uno de los jurisconsultos Senador de Roma Sigmaco En el siglo IV Un enfrentamiento Donde De algún modo Él deseaba Que se le restituyeran Los beneficios Que tenían Las religiones A partir de la destrucción Del altar De la victoria En el Pórtico Del senado romano Y Por eso Ambrosio Aunque Ambrosio Admite Sobre las hambrunas Del año 383 Pero En la parte Sur de Italia Dice Lo dice Fue castatrófico En las provincias Del sur Del imperio Pero resultó Más satisfactoria En la del norte Y la conclusión Es clara Para Ambrosio Por tanto ¿Quién es tan Inesperto En los asuntos Humanos Como para Asombrarse De las vicisitudes De los años? Concluye Su escrito Que el altar De la victoria No debe ser Restaurado De ningún modo Y por ningún motivo El emperador No puede cambiar Las medidas Que llevaron A su hermano A hacerlo destruir Por coherencia Con su fe Por amor fraterno Por lo cual El senado Denegó La solicitud De Sigmaco A pesar de que Este incidente Acabó con un triunfo Absoluto De Ambrosio Y no podemos Acabar No podemos Terminar este tema Sin dejar de mencionar El hecho Que aún Tuvo que dedicar A esta polémica Una buena parte De sus esfuerzos Para contrarrestar Al menos Otros cuatro Intentos Pagano Enfrentamiento No el último Sino el último Del cual Vamos a dialogar Con todos ustedes Es el choque De dos mundos Existían dos mundos Como en paralelo El mundo pagano Y el mundo cristiano Y esto lo podemos Ver en el enfrentamiento Que estuvo Paulino Denola Y Ausonio Ambos Amigos Ambos Exponentes De la nobleza Rural Tensiones Que se produjeron Por la concepción De la vida Décimo Magno Ausonio Entre el año Vivió entre los años 310 393 Y Paulino Denola Que vivió entre los años 353 Y 431 Quienes eran amigos Por ser de la misma Ciudad de Burdeos España Uno de los centros De cultura Más floreciente En la Calia Latina Miembros Ambos De la oligarquía Noble Del lugar Ambos Cristianos Por lo que se supone Que no debía haber surgido Conflicto Alguno Entre ellos Sin embargo Paulino Denola Si el conflicto No se hubiese dado Si Paulino Denola No hubiese Abandonado La vida civil Para dedicarse Con intensidad Al cultivo De la Ascesis La confrontación Entre ambos Se produjo Por el ideal De la vida Monástica Que dividió De manera Inremediable A los ya Bautizados En dos Categorías Sin olvidar La de aquello Que retrasan La recepción Del bautismo Para el último Momento De la vida Los bautizados Se distinguían De aquello Por una nueva Conversión Con la cual Abrazaba Un estado De vida Que le apartaba Del mundo Y este Fue El caso De Paulino Denola Quien por ese Motivo Abandonó Su patria Para residir En lo sucesivo En sus propiedades De las provincias Tarraconense Y cartaginense Precisamente En la etapa De su vida Que coincide Con la correspondencia Que tuvo Con Ausonio Esta circunstancia Enturbió Decisiva Y radicalmente La relación Entre ambos El diálogo A partir de ese Momento Se desarrolla Entre ellos Dentro de su Peculiaridad En un modelo Que revela De algún modo El conflicto General La tensión Existente Entre el mundo Pagano Y los cristianos Y por eso La discusión Se produce Porque Ausonio Es incapaz No solamente De aceptar Los verdaderos Motivos Que han llevado A su discípulo Paulino De Nola A retirarse A España Y luego A Italia Y ni siquiera De citarlo Es decir Preferir Ignorarlo Y reprocharle Tanto Su traición A los valores Tradicionales A la sociedad Aristocrática A los valores De la Roma Antigua A lo clásico Y porque De algún modo Se siente Traicionado En la amistad Que se habían Prometido Paulino Por su parte Le ofrece Una explicación Sencilla Pero exhaustiva De los móviles Que le han impulsado A dedicarse En cuerpo Y alma A los asuntos Eclesiásticos Sobre todo A los que Concierren A su propia Santidad De vida Nos encontramos Por tanto Ante un enfrentamiento Entre dos Mentalidades No directamente Pagana Al menos Condicionada Por el ambiente Cultural Una visión Radical Cristiana Que se presenta Aún como Una novedad Perturbadora Las espístolas La carta De Ausonio Que escribe A su discípulo Ante La había dirigido Ya se concentraban En reprocharle Su abandono Que le ha condenado A Paulino Desde que dejó Burdeos Para retirarse Al otro lado De los Pirineos Y no dejar De recordarle Que le debe Todo lo que ha logrado En particular La carrera De los honores Y de su formación Literaria Les exhorta A volvuel A su tenor De vida Pero Dice Las musas Que vuelven A llamar Al amigo A fin De que cultive La poesía Según Los cánones Del asio Paulino No encumple En su respuesta Las razones Que han motivado Su comportamiento Lleva una vida Nueva En Cristo Ha jurado De las musas Y de Apolo Ha renunciado A la vanidad De la literatura profana Para conseguir Con su actividad literaria Para que Su actividad literaria Se inspire Exclusivamente En la fe Esta conversión No es fruto Del capricho Ni consecuencia De una perversión Sino de haberse decidido A cumplir La voluntad De Dios Tiene El San Paulino De Nola Mucho cuidado De añadir Por supuesto Que se trata De una renuncia A los contenidos paganos Y de ninguna manera Las fórmulas De expresión propia De la cultura De la época Y asegura Y asegura Que ese cambio Radical De su conducta No significa Que haya olvidado Al maestro O haya dejado De tener sentimiento Y piedad Filial Por él Sin embargo Su relación Se ha dignificado Es una maestad Más bien literaria Basada en el cultivo Compartido De la retórica La imitación De los modelos clásicos Y el intercambio Amable De correspondencia Que a pesar Que ha venido A ser como Un vínculo Que trasciende La vida terrena Y durará Para toda La eternidad Pero concluye Ausonio Debería alegrarse Le dice Paulino Tú deberías Alegrarte De que el discípulo Gracias A tus enseñanzas Haya logrado La felicidad Le comunica Que estás Llevando Una vida Nueva En Cristo Que has Renunciado A la musa Y Apolo A la vanidad Y a todo Lo que no Impire El redentor Cristo Jesús Cuyo requerimiento El hombre Debe responder Convertirse Y entregarse Plenamente Las relaciones Humanas Se producen Real y verdaderamente Cuando se encuentran En Cristo De ahí Que la piedad Filial Que siente Por su padre Ausonio No haya disminuido En nada Debe por tanto Perdonar Su conversión E incluso Alegrarse Por su felicidad Por último Le contesta Los reproches Que le hace Su interlocutor Rechaza La acusación De que se ha Pervertido Es verdad Que ha cambiado Pero ha sido Para cumplir La voluntad De Dios Decidió Al que Ausonio Debería invocar Y en vez De la musa Si espera Conseguir Su vuelta En realidad Debería alegrarse Porque gracias A él Paulino Se ha convertido En lo que Ahora es Y como Todos los que Se retiran Del mundo Para seguir A Cristo Él tampoco Ha perdido El sentido No rehúye De los hombres No es Víctima De la influencia Negativa De su esposa Y en España Vive en lugares Que no tienen Nada que envidiar A los paisajes De burdo De burdeos Diría a su maestro El reproche De que le acuse Injustamente Al dar fe A rumores Maliciosos Cuando más bien Debería Informarse De la verdadera Naturaleza De su conversión En todo caso Lo que realmente Importa Paulino Es el juicio De Cristo Ante el cual Siente temor Porque no sabe Si su alma Estará bien Estará bien Preparada Cuando llegue Ese acontecimiento Ausonio Le responde A San Paulino De Nola Con el testimonio De la deserción Y del afecto Que llenan Su corazón De amalgura Estamos ante Unos escritos Personales Que expresan De algún modo Lo que Siente En aquel momento Ausonio Indignado De que Paulino No haya roto Haya roto Su amistad Traicionado Los valores De la sociedad Aristocrática Y dice Que placer Encuentra Tu injuriar A las nobles Descendientes A los nobles Descendientes De Rómulo Y por eso Expresa la esperanza De que su mutua Amistad Pueda restablecerse En el futuro Tengo plena Confianza De que si el Padre Y el Hijo Dios Acogen los ruegos Piadosos De quien desean Algo No me sea Devuelta Gracia A mi súplica Ausonio constata Que ha roto Las relaciones Mutuas Sin embargo Paulino De Nola Dice que se han Reforzado Porque a partir De ahora Esta permanece En el tiempo Al estar Sostenida Por Cristo Jesús Que el Señor Me le bendiga Me le colme De gracia Y me le llene De amores Mediase ADHD Y me le bendiga Y me le bendiga Dice que se han